Jennifer Elizabeth Revolorio de 32 años, Vilma Yannet Lemus Aldana de 40, Daisy Elizabeth Cabrera Calderón de 33, Rosa Anaí Castillo de 24 y Gladys Marina Arrasan de 32, fueron capturadas durante una serie de allanamientos en Santa Catarina Pinula. Los investigadores las indican de operar bajo las órdenes de privados de libertad, quienes exigían 12 mil quetzales semanales a transportistas en concepto de extorsión. Esta banda recaudó unos 2 millones 304 mil quetzales durante los últimos cuatro años.